Debido a la contingencia sanitaria, aumentó en un 70% la demanda y consumo de ciertos productos de limpieza. Quienes comenzaron con el abastecimiento en primera instancia fueron las escuelas, luego las empresas y en esta tercera fase han sido las familias en un afán de mantener limpias las áreas del hogar en este periodo de aislamiento. Se vinieron a abastecer de cualquier producto específico en limpieza, que fue shampoo para manos, fabuloso, pinol, jabón para el piso, cloro, guantes, de todo. Sin embargo, hay que recordar que no todos los productos son compatibles y no deben ser mezclados entre sí, mucho menos en lugares cerrados. La mayoría de la gente tiene la costumbre de mezclar cloro con pinol y ácido. No, Dios, es una bomba. No debe de ser el alcohol con agua oxigenada. Mezclan el alcohol, también lo mezclaban con el cloro. Tampoco debe de ser mezclado con cloro el alcohol, también es dañino. Los productos químicos no se mezclan aquí porque sí, todos van en concentraciones. Para poder llegar a hacer una combinación, como a lo mejor lo vemos ya en un producto etiquetado y envasado, obviamente hay que ir determinando qué producto químico y en qué concentración se va a mezclar con otro. Y aunque la sanitización de espacios es importante, lo es más aún el seguir poniendo en práctica las medidas de la sana distancia y el uso del cubrebocas. Invitamos a la población a que no baje la guardia, a que siga con el lavado de manos, con agua y jabón o bien aplicar alcohol que da 70%. Continuamos con el estornudo de etiqueta en el ángulo interno del brazo o del codo. Cubrebocas, no saludos de mano. Ajá, y su distancia. Más que nada es eso, cubrebocas. Lo principal, sí, sí, y entre menos visitas haga en la casa, mejor. Cabe destacar que todos los productos químicos cuentan con un rombo de seguridad o bien la NOM 018-STPS que identifica el tipo de producto que es peligroso, reactivo, corrosivo, tóxico, inflamable o de riesgo especial al que se debe de prestar atención, principalmente para evitar riesgos de intoxicaciones, más si hay pequeños en casa. Adriana Calao, Meganoticias.